No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz, en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yashua, Hamashiach, Todarabá, Omen, Be-Omen. Shebe Pakashahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kehila, congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro abacados. Vamos a tomar unas breves enseñanzas de generalidades de la Torah. Bendito es el Shengadol de Yahweh, el nombre grande de nuestro don Yahweh. Y esto de generalidades de la Torah es para los nuevecitos, sin embargo sirve como repaso a aquellos que ya conocen Torah y que queremos aprender aún más. Pongan mucha atención, hace un momentito anunciaba yo que es muy importante seguir repartiendo tarjetas, así lo dije. Y discos, miren, esta tarjeta así ya rota, maltratada, algunas letras ya no se ven bien. Se la encontró un hermano, un aj, en el Distrito Federal, una persona. Y se la encontró tirada, así en un terreno, X, así baldío, digamos, hace dos años. Y él, después de que se encontró la tarjeta, la tuvo guardada, después entró a la página, el Ruach a Codes lo toca, bendito es Yahshua Mashiach, se arrepiente de sus pecados, deja su vida pagana, mundana, hace tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach, entra al pacto de la Milá y él estuvo con nosotros aquí en Pesach. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vale la pena trabajar! ¡Vale la pena trabajar! ¡Un alma es un alma! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vale la pena trabajar! ¡Aleluya! Ahora, voy a, antes de que entremos a las generalidades de la Torá, quiero tocar algunos puntos. Miren, este disco, este, ven Aksamei, de Bakashah, este disco se reparte en el país de Chile. Y dice que Isla Mesiánica tiene el logotipo de la congregación, y dice, la restauración de Israel ha llegado, disco gratuito, no para la venta. Ahora, en la parte de adentro, está muy bien hecho el disco, está maquilado acá el disco, y aquí viene el título de los temas. Y aquí me llamó la atención que dice, sigue la Torá de Yahweh y vivirás. ¡Aleluya! Ahora, dentro del disco, el Roy Eduardo Órdenes Cortés, que está allá en Chile, en Talca, Chile, al cual le mandamos un saludo y un abrazo, y un saludo respetuoso a su isla, Andrea, él manda a hacer estas tarjetas y con el calendario. Entonces, esto te anima a trabajar aún más, aún más por la bendita palabra de la Bacadosh. Todo lo que hagamos, dice en Primera de Corintios 15, 58, que todo el trabajo que hagamos por el Adón no es en vano, no es en vano. Este es un cartel que tiene aquí dos orificios, y lo trae la hermana Claudia de República Dominicana. Entonces, ves ahí, y la Mesiánica, la Menorá, o sea, representando a los dos testigos, la hora de la restauración ha llegado, y la página de internet dice, regala todo el material. Regalas, regalas todo el material, es gratis. Pero no es para pegar, es para ponérselo acá y andar en la calle. ¿Quién sería el primer valiente? A ver si que dijo Aleluya, mañana en el centro de la ciudad, dando vueltas al parque, amado. ¡Aleluya! Entonces pase otro A, pase otro A, Maher, Olegario, Maher. Llévaselo a la que dijo Aleluya. Por favor, por favor. Ahora, nuestra God Claudia también trajo estas gorras, que dice, perdón, visite www.soypaz.mx Bueno, estas las puedes regalar, podías hacer así, ya no estamos en Shabbat, recuerden, ya no estamos en Shabbat, podías hacer y regalárselas a tus clientes. Entonces, aquí hay varias gorras, de varios colores, rojo, amarillo, que hay que cuidarse la vista, amado, para una mujercita. Pero en especial, esto se lo vamos a regalar a los testigos de Jehová, amado. Visita www.soypaz.mx Visita www.soypaz.mx Oiga, le venimos a hablar de la palabra. ¡Ah, sí, ya vi! Ahí entro a la página. ¡Aleluya! Si el estero lo permite, lo vamos a hacer. ¡Qué tremendo, ¿verdad? El ingenio de los hermanos Todoravax, en mí. Se han llegado testigos de Jehová a tu casa. Les dices bienvenidos. Dice que el que le dice bienvenido, se maldice. El que llega con otra, eso dice la Tanaj. Porque el que llega con otra doctrina, y le dices bienvenido, participa de sus malas obras. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer probablemente paraguas. No sé si ellos nos lo vayan a aceptar. Algunas parecen Mary Poppins. Pero, bueno. Tremendo. Yo quise hacer esto dentro de la grabación, porque es importante que luego esto se dé a conocer. Porque otros hermanos, si no, quedan nada más como un aviso y se pierden. ¿Me doy a entender? No es una irreverencia. Quiero que quede filmado y grabado, porque así entonces varios hermanos se escuchan el audio y se animan a trabajar. Hay mil formas de trabajar. Entonces, el A que dijo Aleluya, su cartelón, y mañana por las calles de Tehuacán. Aleluya. ¿Dónde está el que dijo Aleluya? ¡Aleluya! ¿Por qué se callaron? Ya no dijeron Aleluya. Aquí tengo otras cosas. Bueno, bendito es el abacador. Y lo que dije hace un ratito, fuera del aire, por así decirlo, hay un noticiero aquí que es muy sonado, y en la fiesta de Sucot, pero también ahora en esta fiesta, dijeron, se ha aumentado mucho el turismo en Tehuacán gracias a Gozo y Paz. Entonces, sabemos que es gracias al Eterno, pero estamos haciendo ruido. Eso es importante, porque entonces está diciendo la gente, ¿cómo? ¿Por qué se aumentó el turismo por Gozo y Paz? Porque los hoteles están algo llenos, o llenos, y espérate tantito para un par de días, nos van a decir, ¿qué es lo que están regalando en Gozo y Paz? ¿O cómo estará la cosa? Bueno, que vengan y aquí les explicaremos y descubrirán la verdad. Y la verdad os hará. Os hará. Os hará. ¡Aleluya! Así va a ser, amados. Bendito es el abacador. Así que tienes varias ideas para trabajar, amado. ¿O me? Mira, amado, es que ¿cuántas veces no fuimos a algún lugar X o Z? Dijiste, ¿cómo no está aquí mi mamá o mis hermanos para que disfrutaran este paisaje, esta comida? No sé si te ha pasado algo. ¿Cómo no están aquí? ¿Cómo no están aquí? ¿Cómo no están aquí? Sí. O sea, nosotros no somos egoístas. ¿Cómo no están aquí nuestros hermanos en sangre, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros abuelos, si es que viven, etcétera? ¿Cómo no están aquí? Entonces, aceleremos la oración, aceleremos el ayuno. Recuerda lo que ministré en Pesach y el primer chamatón de Hamaza que ya quedó para la historia. Bendito es el abacador. Nosotros tenemos que seguir en Kedushá. Más arriba, más arriba, y las almas vendrán. Porque Yahshua es el que agrega a los que han de ser salvos, no nosotros. Amén. Ahora, voy a continuar con el tema de generalidades de la Torah. Y perdón, vuelvo a repetir, quise que eso quedara filmado y grabado como un testimonio de cómo trabajar. El hecho de que nosotros somos salvos y somos salvos por fe, y ya lo ministré, que la gracia es un favor no merecido, es precisamente la razón por la cual nosotros debemos observar la Torah. Una persona no salva, no va a guardar la Torah porque su Adom, su Señor, no es Yahshua. Y solamente para nosotros que reconocemos que Yahshua es el Adom, entonces nos salvamos, hacemos Teshuvah y seguimos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De acuerdo? Vamos a Primera de Yohanan, rápido. Primera de Yohanan, por favor. Primera de Yohanan 2. Primera de Yohanan 2, verso 3. Aleluya. Es un repaso, amados. Es un repaso. ¿Quién tiene Primera de Yohanan 2, verso 3 al 7? Recuerda, Yohanan era judío, seguidor de Mashiach, de Yeshua, Yashua. Dice Primera de Yohanan 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. A ver, 2, el 3. Omen. Yo ponía un ejemplo hace 8 días. ¿Realmente conocemos quién es Yashua? Sí, si conocemos quién es Yashua, entonces le amamos. Y si le amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Él mismo lo dice. En el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hasta ahí nada más. A ver, ¿lean todos? Omen. Si tengo 25 años de leer la Biblia, dicen algunos. Tengo 25 años, tengo 40 años de ser evangélico. ¿Usted qué me va a enseñar? O sea, tienes 25 o 40 años de leer una Biblia mal traducida, con malos nombres, no guardas el día correcto, comes cerdo, no conoces quién es el Mashiach judío. Así de sencillo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque la verdad es Yahshua jamás y yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque se perfecciona uno, no va uno hacia atrás en el pecado. Sobre eso hay muchos audios en la página de internet para Cabo del Eterno. Vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. El verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. A ver, algún hermano, por favor, vea eso, por favor, para que la administración sea corridita y fluidita. Tienen que ponerse más listos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. A ver todos, el 6. Omen. Yahshua jamás y anduvo en Kedushah. Sí, porque él es el Ojim. Él nos dio testimonio. Él es la misma santidad viviente, la misma Torah viviente. El que dice que permanece en él, debe andar como él. Debe andar como él. Ahora, somos linaje de Abraham. Vamos a Gálatas, por favor, Gálatas. Hasta eso es bueno que también quede grabado y muchos ruanín me dicen, Rue, qué bueno que usted exhorta cuando no se está cumpliendo bien un ministerio, porque eso nos sirve también nosotros acá. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Algún día un muchacho está mal sentado y le digo, siéntate bien, porque está recibiendo palabra del Eterno. Y más de mil personas se sentaron bien a través de Internet. ¿Te das cuenta? O sea, que demos testimonio, demos testimonio, demos testimonio. Que alguien vaya allá a los patios y entonces ministran esas almas, ministran esas almas. Ahora, vamos por favor, deseo a Gálatas, vamos a Gálatas allá, amados preciosos. Aleluya. Gálatas 3, verso 29. Si vosotros sois de Mashiach, Yahshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A ver, todos, amén. De las primeras veces que empezaba yo a ministrar por el año 2006 en Internet, me dijo una persona, entonces, usted es hijo, es hijo del hijo de la promesa, o sea, de Isaac. Sí, sí, porque mis abuelas eran Yehudi. Entonces, usted es hijo de la promesa, otra vez me volvió a reír, sí. Es muy importante porque la promesa fue para Isaac, no para Ismael. Aleluya. Es muy importante eso. Ahora, ¿habrá gente que no tenga sangre judía? Bueno, pero si cree que Yahshua es el Mashiach y guarda los mandamientos de Elohim, entonces, es heredero según la promesa. Dice, y si vosotros sois el Mashiach, Yahshua, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Vamos, por favor, Hebreos, a Hebreos 11, verso 8. Amén. Vamos para allá, rapidito, Hebreos 11, verso 8. Aleluya. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, tu herencia, eres Israel, la tierra de Israel, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, pongan atención, en la parasha, y hace mucho tiempo yo mencionaba esa palabra y no sabía realmente lo que estaba yo diciendo en cuanto a la profundidad de lo que iba a venir con todo, todo esto, nacimiento de almas en Yahshua, Mashiach. Abraham cambió, voy a decirlo así, lo voy a decir así por los nuevecitos, tengan un rajen, por favor. Cambió un Dios que no veía, o que veía, perdón, por uno que no veía. Cambió, todo lo que tenía por el desierto. Porque él sabía que iba a recibir palabra de Hashem, Yahweh, en el desierto. Lech Lecha. Para nosotros que ya celebramos Pesach y acabamos de terminar el primer Shabbatón de Hamadza, dejamos todo. Tú dejaste tu borrachera, probablemente, no se trata de apenar a nadie, tú dejaste esto, dejaste el otro, dejaste aquí, estos pecados, etcétera, la fornicación, el adulterio, tú dejaste todo. Dejaste todo, ya no tiene sed de esas cosas, tiene sed de Yahshua y su bendita Torah. Aleluya. Todos los que estamos aquí fuimos pecadores, todos, sin excepción del rollo, todos, y todos allá. Siempre cuando se tratan estos temas, la gente dice, bueno, es que yo no fui tan pecador como este. Ya estás orando como el fariseo, te crees, te estás justificando, todos fuimos pecadores, y todos merecíamos el infierno, y gracias al Eterno, vamos al cielo. Aleluya. Aquel que diga otra cosa está errado, está errado, está negando el sacrificio de Yahshua HaMashiach, porque entonces, ¿para qué vendría Yahshua HaMashiach? Si no, porque necesitábamos la salvación. Él comía con prostitutas y con publicanos y lo criticaron. Nosotros ministramos a toda esa gente y la gente va queriendo, va entrando a la bendita Torah. Lo he dicho en las que y lo incluyendo esta hay excavareteras. ¿Se entendió? ¿Sí queda claro? No, pero yo no fui tan pecador, fuimos, pecado es pecado, el pecado es igual para el Eterno. Lo he ministrado en varios audios, no hay pecados, grandes pecados, pequeños, el pecado es pecado. Aleluya. Ahora, esas excavareteras allá, acá, etcétera, entonces, están adorando a Yahweh. Bendito es Él, solamente ese cambio lo puede hacer el Eterno a través de su Petitur Baja Codes. Ahora, por lo tanto, si gustan anotar, porque me llevamos una secuencia, si tú revisas los videos o los audios anteriores, por lo tanto, fe, que ya dijimos que es creer, confiar y obedecer, es una fidelidad obediente, pues, para que se entienda. Eso es fe, se es fiel. Y entonces, el resultado es que hay buenas obras. Porque, ¿cómo le vas a explicar a alguien si se salvo por obras o por fe? Según. Bueno, se es fiel a Yahshua, a Mashiach. Se le obedece en todo, lo hemos administrado mucho Hebreos 5.9, entonces, hacemos buenas obras, pero no nos salvamos por las obras. Las obras es el resultado de que somos salvos. Las obras es el resultado de que somos salvos. Repite conmigo eso. No es cuestión de decir, bueno, creo y ya vivo como se me antoja, porque eso piensa el cristianismo. Y nos han criticado mucho, decir, ¿por qué atacan tanto a los cristianos? No, lo que queremos es que reconozcan lo que ya reconocemos nosotros, que estábamos en pecado. Hicimos de Shuvah y venimos a los pies de Yahshua, a Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué la persona dice, bueno, creo, pero sigue viviendo como se le antoja, porque no hay temor de lojín. Y como no hay temor de lojín, no hay sabiduría, porque la sabiduría es el principio, o sea, es el temor de Yahweh. Está en Mishle, en Proverbios. Ahora, muchos hacen obras y obras y obras, a mí me consta porque yo soy médico acá en Tehuacán y me doy cuenta y me doy cuenta cómo actúa la gente, hacen muchas obras y piensan ser salvos y piensan que por más obras que hagan serán más salvos. Te voy a poner un ejemplo. Conozco muchos católicos romanos que le han metido plata a la iglesia católica romana para construir capillas y catedrales y han metido mucho dinero. Ellos piensan que son salvos por ello y mira qué error. Ahora, pero tú dirás, bueno, sí, eso piensa un católico romano y está perdido. ¿Y un cristiano? Un cristiano no hay diferencia. Va cada domingo, cada domingo, cada domingo a misa, nada más es antigua con el 6 y ya administre eso y entonces salen rápido y a vivir y a emborracharse. ¿Qué son los 15 años de los católicos por ejemplo borracheras? ¿Qué son las bodas de los católicos y no borracheras? ¿El bautizo de los católicos y no borracheras? ¿Y maledicencias? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el cristiano está igual. Dice, no, 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 yo no creo como el católico, yo creo que me salvo por la fe, pero él en su interior porque yo conozco varios, no, ellos están pensando que por obras también. Ahora, el resultado son las obras y amamos a la casa de Judá, pero ¿qué hay del judaísmo ortodoxo? Bueno, ellos me van a cachetear, pero están en lo mismo. Piensan que por ponerse los tefilín en cierta forma y si no se lo hace como los sefarditas y si no como los sefardí, están mal y entonces el sefardí se va a ir al infierno, si no el asquenazí se va a ir al infierno, si no se los amarra de una forma, como dijo fulano, como dijo sultano y en todo esto de religiosidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente está cegada por Hasatán, Yahshua jamás se le reprenda, Yahshua no vino a eso, Yahshua no vino a eso, él es la Torah viviente, él vino a darle la correcta interpretación de la Torah para que nosotros la entendiéramos, aleluya, todas las religiones tienen lo mismo, entonces, tú no eres salvo, lo he ministrado, perdón que recapitule esto, tú no eres salvo por guardar el Shabbat, tú no eres salvo por eso, se negaría el sacrificio de Yahshua jamás guardas el Shabbat porque eres salvo, o sea que las obras son el resultado de tu fe obediente, ¿omén? ¿tú crees que Yahshua es el Mashiach? ¿le obedeces? entonces te salvas, si no hay obediencia, no, la salvación es por obediencia y tú dirás, bueno, por fin, ¿en qué quedamos? es que una cosa lleva a la otra, ya lo ministré, ahora, vamos por favor a Efesios para que se le entienda un poquito mejor, recuerda que este tema es para principiantes, tú ya sabes, pero hay muchos nuevecitos y tenemos que tener compasión por ellos, Efesios 2, verso 8 y 9, Aleluya, Efesios 2, 8 y 9, ¿lo tienen? porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde elogí, no por obras para que nadie se gloríe, eso estamos de acuerdo, no tenemos ningún empacho en eso, no tenemos ningún problema, pero hay que entender que gracia es un favor no merecido y que gracia es renunciar a los deseos mundanos de esta vida, ¿lo hemos leído? ¿alguien aquí no lo ha leído eso? a ver, levante la mano si no ha leído lo que es lo que acabo de ministrar, de este bello grupo levanten la mano, si alguien no ha, ya lo hemos leído muchas veces, recuerdan, es renunciar a los deseos mundanos de esta vida, todo lo pagano, eso es gracia, eso es gracia, ahora, vamos a Romanos 2 y sobre esto ha habido muchas preguntas, Romanos 2 verso 28 y 29, Aleluya, esto es clave, esto es clave, Romanos 2 verso 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yehudí el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres sino de Elohim, pero en ningún momento está diciendo Shaul que la circuncisión ya no, aquí no está diciendo eso, en ningún momento está diciendo ya no, ya ven, ya nada más circuncisión del corazón y ya, esos versículos se han malentendido mucho por la conveniencia, por la cobardía, por el miedo de quitarse el prepucio, porque vamos, eso es lo que nos caracteriza como hijos de Elohim, ya lo ministré en las Parashot y en el libro de Bereshit de Génesis, si quieres que yo sea tu Elohim, dice Yahweh, tienes que circunciarte, para que sea yo tu Elohim, vamos por favor a Bereshit, a Génesis, por favor, rápido, 17 amados, cuando lo tengan me dicen un homen, Bereshit 17, 7, cuando lo tengan me dicen homen y se goza, aleluya, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim, subraya, para ser tu Elohim, algunos ya lo tienen subrayado, ¿verdad? para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti, para ser tu Elohim, esa es la caracteriza, esa es la característica, perdón, de ser hijos del abacador Yahweh Sebaot para que él sea nuestro Elohim. Ahora, voy a explicar esto, hay tiempo, bastante tiempo, no hay israelitas espirituales e israelitas en la carne, no hay eso, eso no lo explica la Tanaja, no hay, no está, les voy a poner un ejemplo, en alguna ocasión vino un pastor que yo aprecié mucho, no sé si viva o no, de Canadá y entonces me invitó a comer, llegamos a comer y llegó otra persona cristiana con él, para eso ya guardábamos la Torah, ya habíamos hasta pasado Pesach, Shavuot y Sukkot, acabamos de pasar, eso fue en el 2006 y él vino por ahí de noviembre del 2006 y entonces me vio con la barba, me vio cubierta en la cabeza con los Zip Zip y entonces se me quedó mirando y le digo si es que yo guardo es que él me había conocido anteriormente yo guardo la Torah, yo guardo los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim, de mi Elohim y entonces este pastor cristiano volteó a ver al otro y dice y que más y le digo y también hace muchos años oí la voz del Elohim que me decía que me circuncidara físicamente y yo como soy cirujano me circuncidé y entonces este pastor cristiano se voltea perplejo hasta pálido se puso y le dijo al otro le dijo le dijo ya ves tú y yo somos israelitas espirituales pero este es israelita espiritual y en la carne pero eso no existe es una mentira es una falacia entonces no nos circuncidamos pero somos israelitas no no, no es así no es así lo malo que se lo creen se lo creen porque hay una una teoría del reemplazo y eso lo hemos estudiado todos estos años que el Eterno nos ha permitido por su inmensa raja administrar Torah que Israel ya no que ahora es la iglesia cristiana por favor lo he ministrado en muchos audios como iba iba él a abolir el pacto perpetuo con su pueblo Israel y llamar a un grupo de goyín incircuncisos come cerdo no eso es imposible eso no eso nunca lo va a hacer el Eterno Israel es irreemplazable aleluya te da gozo te da gozo exalta el Eterno amado no hay israelitas espirituales somos israelitas totales aleluya no hay eso de que tú y yo somos acá y este es aparte no ahora por favor abran romanos 3 te das cuenta es como si hablara en la Tanaj en el Brijabashah romanos 3 como si hablara un Pablo lo estoy diciendo tal cual para que se entienda un Shaul un Pablo judío con talit cipsi barba circuncidado y como si hablara otro Shaul otro Pablo romano con casco y lanza o sea no 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 es un revoltijo eso en cuanto a las malas traducciones es que la gente no la entiende mira y fíjate que estamos leyendo después de lo que acabamos vamos a leer despuésito ahorita lo vamos a leer lo anterior ya lo leímos dice todavía en romanos 2 28 pues no es judío el que lo es exteriormente en la circuncisión ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sigues con tus ojitos 29 sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la exaltación del cual no viene de los hombres sino de los jim 3 que ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras porque en todas maneras porque el que no tiene la circuncisión el ojín yagüe no es su padre se acabó no es su haba mucho en todas maneras primeramente ciertamente que les ha sido confiada la palabra del ojín pero aquí está hablando como si él no fuera judío si se me doy a entender mira la traducción correcta mucho aprovecha la circuncisión en todas maneras primeramente que nos fue dada la palabra del ojín porque él era judío no romano aleluya pero todas esas trampas de Roma para que la gente no entienda la palabra del eterno ha llevado a perdición a mucha gente dice el 4 bueno dice el 3 pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incrédulos habrá hecho nula la fidelidad del ojín aunque algunos no siguieron los mandamientos el pacto es con Israel por la eternidad por eso tú y yo estamos acá bendito es el abacadosh de ninguna manera antes bien sea el ojín veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado ahora vamos a Ezequiel por favor porque me preguntaban mucho esa cita en estos días Ezequiel 44 por eso el eterno puso en mi corazón que en este año ya ninguno que no tuviera la circuncisión entrar a Pesach y todo lo que es la fiesta de Hamatz se acabó fueron muchos años de que el eterno estuvo diciéndome ten paciencia ten rájeme ya ahora el que quiera venir a adorar a esta guila que es mesiánica tiene que tener todos los pactos aleluya ahora tu dirás bueno y entonces cuando se va a salvar la gente Roe mira en Shabbat acá hubo épocas que tuve que soportar muchas cosas porque el eterno manda ten rájeme ten paciencia atiende esas almas atiende esas almas pero de un tiempo para acá no acepto que ninguna mujer venga con falda corta y con pantalones a mi oficina porque yo estoy consagrado al eterno aleluya o sea si yo me guardo mis ojos vayamos yo no voy a estar tras nadie pero yo me guardo mis ojos allá afuera porque voy a recibir aquí a alguien que venga enseñando hasta el ombligo en mi oficina como la ves tengo razón o no tengo razón si yo me voy guardando aquí Roe le traemos esta hermanita para que la ministra que la ministra el diablo yo no o sea que que le va a ministra aquí vamos no 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 es algo que no no se concibe ya porque el eterno nos lleva a otro peldaño para que acabó de su nombre bueno entonces que hay de que Yahshua comía con prostitutas acaso metía Yahshua las prostitutas al templo aluya quien contesta no él comía para que conocieran la Torah y se salvaran hicieran teshuva entonces ahora la situación es esta los miércoles lo que hacemos aquí es que los miércoles se deja entrar a todas esas personas se les lleva al área de talento se les ministra mire usted viene mal vestida las hermanas mismas mire usted viene mal vestida tiene usted que vestirse así así si es que usted quiere si es que me interesa mucho hablar con el pastor quiero esto quiero me llevo un disco bueno vistas usted bien y vuelva y si han vuelto van y se compran una falda y regresan un día había una hermana que tenía una sábana ahí la envolvió en una sábana tipo momia y la trajo hasta acá tremendo pero vamos ya este lugar está consagrado ya ya ahora fíjense Ezequiel 44 verso 6 y dirás a los rebeldes si lo tienen a la casa de Israel así ha dicho Yahweh el Adom basta ya fíjate nada más basta ya de todas vuestras abominaciones oh casa de Israel de extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con vuestras abominaciones pues no habéis guardado los estatutos acerca de mis cosas Kadoshim o Kadoshim sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario en aquel tiempo estaba ya muy pervertido Israel así ha dicho Yahweh el Adom ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel ¿quedó claro? aleluya lógico que yo sé que nos van a criticar me van a criticar a mí pero no es que este hombre está loco ¿cómo se va a salvar la gente? si se salva Yahshua llama a la gente él es el que toca él es el que salva a la gente amado aquí llegó hace tiempo un muchacho y me dijo es que yo amo yo quiero circuncidarme y yo le vi a los otros pero para qué te quieres circunciar no conoces nada de Torah y empezó yo quiero yo quiero estudiate estos temas y nos vemos en ocho días llegó y me los dijo de memoria tienes que guardar Shabbat sí no tienes que comer eso no, no ya no lo como quiero circunciarme con algunos soy medio duro pero el Eterno sabe por qué bendito es él la cuestión está que con cada quien va teniendo un trato diferente el Abacadosh Aleluya Amén ahora la conclusión entonces de estas partes de la Torah soy salvo por guardar la Torah no guardo la Torah porque amo a Yahshua y si amo si le amo entonces él es mi Atom él es mi Señor él es mi Mashiach Amén vamos a Juan 9 Juan 9 voy a tocar nada más un punto recuerda que estamos viendo generalidades de la Torah no todas las enfermedades son por maldición a veces es para que el Eterno sea exaltado eso ya lo ministré y tú lo puedes encontrar en la página de internet www.soypaz.mx en el Brijadashah sobre Yohanan sobre Juan ya todo está ahí todo está ahí todo pongan atención hermanas aprovechen que hay clases de danza porque clases de Torah tienes 500 audios en la página el silencio de las mujeres tienes o te pregunto los 500 audios o sea que no 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 vaya hay que hay que discernir valorar hay clases de Torah y de danza de Torah tengo mucha de danza nunca aprovecha ve como está la situación se van a mejorar las cosas pero tengan se hizo a propósito eso para que yo viera como 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 estás discerniendo las cosas tienes 500 audios de Torah en la página es verdad o es mentira casi son 500 audios tienes un video de danza alguien que te enseñe danza no porque decir quiero más Torah mientras no todavía no te aprendes los audios de la página aleluya ya se les fue el gozo no crean que estoy tratando mal a los extranjeros porque tú no eres extranjero eres Israel o no ah no yo vengo de Cuba de República Dominicana chico trátame diferente no amado eres Israel eres Israel eres Israel aprovechen todo lo que se les está dando de buena manera aleluya Juan 9.3 Johanna 9.3 lo tienen respondió no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras del ojín se manifiesten en él entonces ¿por qué hice este paréntesis aquí? vamos por favor a Johanna 14 14 21 bueno el eterno ha permitido que se ore por los enfermos y él es el que sana los enfermos yashua yashua no nosotros si nos usa aleluya si te usa a ti a ti a ti a ti a ti a ti a mí aleluya amen Johanna 14 verso 21 dice el que tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre yo le amaré y me manifestaré a él como se manifiestan los demonios la gente empieza a gritar empieza a tener verborrea habla mucho si alorrea que es mucha saliva se ve como espuma esos son los demonios como se manifiesta el abacadosh en shalom en paciencia los frutos del bajacodes en sanidades en milagros ¿es así? ¿es así? entonces se nos tiene que notar que tenemos el bajacodes ahora fíjate muy bien tú dirás bueno pero ¿por qué se salió usted como que se salió del tema? no es que el que guarda los mandamientos tiene una baraja tremenda una bendición tremenda porque el eterno lo puede usar con don de sanidad don de hacer milagros don de evangelista ese es uno de los dones que muchos quieren pero para presumir pero yo te voy a decir una cosa para no o sea no es que un don valga más y otro no el don de evangelista es precioso porque uno habla el eterno derrama de su roja acodes y la gente hace teshuva aleluya y se salva no importa si se alivia o no lo importante es que se salve ¿sí? ¿es así? ahora entonces si tú guardas los mandamientos verás la honra de la la gloria lo voy a decir así el esplendor más bien de Yahshua Hamashiach y entonces impondrás tus manos a los enfermos el día domingo en la noche vestí varios hermanos aquí ya eran como las doce de la noche si no mal recuerdo no digo la hora para que digas ay que bueno ese roja tanto se desvela no sino para que veas el hambre que tienen los hermanos no te fijes en mi el hambre que tienen los hermanos roja tenemos nuestra vestimenta ¿nos puede vestir? que tremendo ¿no? aleluya entonces si se formaron así me fueron ayudando unos hermanos y ya les fui unos ajín y ya los fui vistiendo después yo sentí del eterno decirles vayan en Kedusha y entonces ahora si echen fuera demonios en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach impongan las manos a los enfermos porque esa es la gran comisión que Yahshua nos dio no que el Rue Palacio se está dando esa es la gran comisión que Yahshua nos dio a todos no nada más a los ruanim a los pastores sino a todos aleluya entonces si tú guardas los mandamientos como ya hemos venido explicando te salvas y Yahshua te usa en diferentes áreas de lo que él quiera de lo que él de lo que él de lo que él quiera de lo que él vea que convenga en tu vida para el cuerpo de Mashiach Yahshua ahora este tema que voy a entrar ahorita de las en generalidades de la Torah a los ruanim no nos gusta mucho darlo porque es hablar de los diezmos pero tú sabes y tengo la autoridad para hacer lo que aquí se hacen diferente las cosas es decir que siempre un pastor bueno si es cristiano pues va a hablar de los diezmos pero para su beneficio vamos a tener más controlado los hermanitos que den su diezmo con el sobrecito ahora está por computadora tienen controlado quien da diezmo y quien no si sabes eso por computadora aquí han venido de varios países o del interior de la República dicen es que me tenían ya controlado por computadora ni hacienda de crédito hace eso habrá que mandar a unos pastores a Hacienda para que de verdad paguen los impuestos de los que no lo pagan pero pero me decían tecleaban así no estás atrasado tres semanas y sigues viniendo a recibir palabra de Dios el domingo que te pasa si, si, si ya me atrasé y este de obediente dándole para engordar los bolsillos del pastor pero tú sabes que aquí las cosas son diferentes aleluya aleluya vamos por favor entonces ponle máser diezmo y sobre esto hay muchas dudas ahora se van a aclarar me voy a ir un poquito rapidito aleluya pero que en república dominicana no se dice no se dice así como dije verdad oye chico pero bueno Génesis 14 verso 20 aleluya Pérez 14 verso 20 y vamos a seguir ya vimos pero vamos a hacer más profundidades porque seguimos estudiando todos Amén Bérez 14 verso 20 y bendito y bendito sea el Elojín altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo a ver todos Amén mañana yo reanudo mis actividades después de estos dos Shabbatón como médico de lo que yo gano como médico yo lo voy apartando no toco ese dinero ya lo he ministrado y para los que no han oído esta enseñanza escúchenla hermanos les va a servir porque muchos van ganando y dicen bueno después diezmo pero se me antoja un refresco necesito esto y así no se hace una vez que yo ya junte entonces no sé el número de consultas que dé o las curaciones que haga etcétera ya está apartado en una liga y dice consultas y no está diezmado yo no puedo agarrar ese dinero hasta que no diezmo así le hago siempre y entonces una vez que ya yo llego a la casa ahora sí abacados voy a diezmar y ofrendar como tú lo demandas en tu bendita Torah pongo el dinero en una caída que es de la obra para discos luz etcétera etcétera toda la abacados porque me diste mis manos para trabajar honradamente y cumplir con el máster que es un privilegio diezmar es un privilegio no es una obligación amado el eterno no necesita nuestro dinero aleluya que le vamos a dar dijo el rey David de lo que tú me das te doy que chiste entonces no tenemos ningún mérito nosotros es por su inmensa rajem entonces hazle así ahora yo te aseguro esto pongan atención quien atiende diezma y ofrenda diezma y ofrenda nos hablan de muchas partes oiga que hago con mi diezmo saca copias de discos y regálalos aleluya nunca le decimos mándalo para acá no, no hacemos eso nunca yo no he pedido nada ni pediré nada o sea la cuestión está en que invertamos el dinero en la obra y rápido e invertirlo porque es del eterno ese dinero ya no es nuestro todo es todo es de él entonces quieres ver que tus enemigos huyan aquí está mira el eterno conocía el corazón de Abraham en aquel tiempo Abraham todavía no Abraham Abraham entonces por eso le entregó a sus enemigos él estas clasecitas así light luego las o sea esta no es una clase light pero me refiero las vuelven light los pastores cristianos para que la gente suelte el dinero para ellos pero tú sabes que aquí no es así amén aleluya tú sabes que aquí no es así aquí no es así el eterno quiso avergonzar a las potestades demoníacas levantando una obra diferente para su gloria de Yahshua Mashiach aleluya o sea que el pastor no estaba tras los diezmos que pasó ya oye ya el de la esquina ya diezmaría tú anciano ve a ver que es eso que limosnero que cosa cada quien sabe su obligación bendito es el alma kadosh entonces quieres ver bendición de todo tipo diezma y mira somos mesiánicos por totalidad estoy circuncidado y no voy tras el dinero aleluya aleluya ahora vamos por favor a Bereshiv ahí mismo 28 vamos a ver otras citas 28 22 esto ya lo ministré en Bereshiv estudien las Parashot estudien estudien las Parashot estudien el libro de Génesis de Bereshiv Génesis 28 verso 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa del ojín y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti y yo te voy a dejar de tarea a que se refería ahí Jacob con ello si estaba negociando o no con el eterno te lo dejo de tarea el diezmo ha exigido y mira todavía no había sido dada la Torah todavía no había sido dada la Torah en el Sinaí y ya estaba o ya había estado ya había sido dada la Torah a Moshe acá no vamos a Levitico vamos para allá amados Levitico 27 30 sobre lo que es el diezmo de la tierra aleluya 27 30 lo tienen y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es es cosa dedicada a Yahweh a ver todos el 30 amén aleluya cuando lleguemos a este capítulo voy a abarcar más sobre sobre este asunto importante del diezmo números 18 vamos para allá amados maer rápido por favor número 18 verso 21 lo piden los pastores cristianos el diezmo pero no es para ellos es para los levitas además hay varios tipos de diezmo el diezmo para la viuda el huérfano hay muchos tipos de diezmo si tienen números amados a Him 18 21 aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión amén ahora ahora una pregunta y estoy seguro que me la vas a contestar fácilmente tiene un pastor cristiano derecho al diezmo no no para nada está ministrando a Roma no está ministrando Torah vamos por favor a Deuteronomio de Barín 12 de Barín 12 verso 17 aleluya y después voy a dar un estudio más profundo sobre lo que es el diezmo pero lo importante está que si doy un estudio más profundo sobre lo que es el diezmo de Tisri el diezmo de cada tres años el diezmo pero no se cumple con el diezmo normal no tiene caso mejor nos vamos poco a poco pero rápido números les dije números Deuteronomio 12 17 lo tienen ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas de tus ovejas ni los votos que prometeres ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de Yahweh tu Elohim las comerás en el hogar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido tú tu hija tu hijo tu siervo tu sierva el evita que habita en tus poblaciones te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim de toda la obra de tus manos pero recuerda no vimos ese paso pero si se quería rescatar se tenía que pagar la quinta parte eso lo vamos a ver después entonces si alguien decía bueno yo ya recolecté tenía que dar al templo tenía que dar al templo la quinta parte es el 100% más la quinta parte de lo que valiera lo que tenía para podérselo el comer pero no exentaba que le compartiera levita porque levita no tenía heredad se acuerdan de ello aleluya amen vamos a segunda de crónicas aquí está diciendo que se le invitara a levita segunda de crónicas segunda de crónicas 31 aleluya segunda de crónicas 31 verso 5 si lo tienen amados segunda de crónicas 31 5 y cuando este edicto fue divulgado los hijos de israel dieron muchas primicias de grano vino aceite miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas si se cumple con esto hay bendición pero recuerda somos mes y jim somos mesiánicos no hacemos negocio con la palabra del eterno la palabra la damos gratis regalamos los discos etcétera porque no se no se emplea el dinero de mala o sea no se emplea de una manera indebida se emplea como marca la tora ahora vamos por favor a neemías vamos para allá amados neemías te digo este tema es uno de los más difíciles para nosotros darlo porque se pensaría que estuviéramos pidiendo dinero y no 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 yo te estoy enseñando lo que yo hago como médico porque lo marca el eterno aleluya neemías 10 verso 37 neemías 10 verso 37 lo tienen amados que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los juanín a las cámaras de la casa de nuestro lojín y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades está porque es la tora está porque es la tora ahora cuando yo ese estudio del diezmo ya más específico lo voy a profundizar le vas a entender todavía mucho mejor pero yo te aconsejo ahorita no hacerte lío amado no es mi intención hacerte lío tú ganas 100 pesos estamos fuera de Shabbat tú ganas 100 pesos 10 pesos diezmas y ofrendas es voluntario eso porque siempre que que un pastor cristiano pide los diezmos o las ofrendas hay iglesias evangélicas donde dicen el diezmo ya no es pero la ofrenda sí o sea hacen hasta su carita dice yo voy a tocar el piano y lo que lo que Dios ponga en tu corazón da y empieza con una así de esos que tipo cantina que llega al alma de los goyín para tocar el corazón y que la gente dé todo eso lo vi porque antes me invitaban a predicar y cuando yo vi toda esa asquerosidad no lo vi eso es la realidad amados vamos por favor a Malaquías entonces si te das cuenta todo esto está en la Torah y los cristianos no quieren la Torah entonces porque quieren los diezmos Malaquías 3 verso 8 es que este es uno de los versículos más preferidos de los de los pastores cristianos Malaquías 3 verso 8 robará el hombre a Elohim pues vosotros me habéis robado y dijiste en que te hemos robado y recuerda que es Malají mi enviado mi mensajero recuerdas en vuestros diezmos y ofrendas y esto ya lo ministré ahí está en Malají ya lo encuentras en la página de internet el 310 dice trae todos los diezmos al alfolí que es el alfolí sino un una especie de granero y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Yahweh de los ejércitos y no os abriré las ventanas de los cielos y me interramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde pero eso es guardando la santidad porque de nada sirve dar el diezmo y vivir como se le antoje a una persona no es así amados vamos ahora que hay del diezmo en el nuevo pacto vamos a Hebreos Hebreos 7 Hebreos 7 Aleluya el 8 y ya está hablando aquí fíjate muy bien voy a leer desde el 4 si lo tienen amados y voy terminando considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben los cuanienos el sacerdocio mal traducido tiene un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torah es decir de sus hermanos aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor ahora fíjate en lo que dice el 8 y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales está hablando de los levitas de aquel tiempo porque la carta es para los judíos hebreos si sabes que carta estamos leyendo entonces y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive a ver como es esto diezmo para Yahweh yo te voy a decir una cosa acaso Yahweh necesita el diezmo para vivir no se oye entonces dice y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive por eso Yahshua Ramachía vive ahora que es lo que sucede yo no me aparto vamos no estoy en contra de que si un roe roe mesiánico celoso de la Torah que cumpla bien la Torah que esté su familia en sujeción que cumpla todo todo lo que marca la Torah yo no estoy en contra porque no puedo ir en contra de la Torah de que si alguien dice ofrenda para Yahweh diezmo para Yahweh él lo tome para él para vivir es lícito sí según la Torah pero él tiene que diezmar de ese diezmo el diezmo del diezmo eso lo vamos a ver pero vamos porque cuando dice no es que este diezmo es para Yahweh cómo se lo hago llegar al Eterno por esta feta de HL o que venga él mismo o sea no me estoy burlando cómo si él es el todopoderoso diezmo para Yahweh pero sí pero si yo sé lo que no es que no se lo puede usted dar a nadie es un ejemplo estoy poniendo un ejemplo si te dicen así no es que ni usted se lo puede quedar a Roe ajá diezmo para Yahweh no pues entonces lo guardo y cuando sea el Natsal el rescate se lo llevo el diezmo para Yahweh es para el Roe el silencio es así o sea aquí se hacen las cosas de una manera diferente pero yo no me aparto que sea un Roe un Roe que guarde bien las cosas porque hay hay Roanín que dice yo soy Roe bueno ellos se nombraron yo no los he nombrado yo soy Roe ah tú eres Roe sí tu esposa se cubre la cabeza no entonces no eres Roe cómo vas a ser Roe si ni su señora se sujeta si se entiende no iba yo a decir una grosería no se espanten si no su señora no se sujeta por favor cómo que eres Roe pero si toman los diezmos no son de gozo y paz hago la aclaración no son de gozo y paz entonces el diezmo cuando dice diezmo para Yahweh Yahweh no necesita lo nuestro ahora ese diezmo después voy a dar un estudio más porque estoy viendo caritas así como de que ¿cómo? ese diezmo si lo quiere tomar un Roe mesiánico lo puede tomar según la Torah aquí está si no lo quiere tomar no lo toma y lo mete a la obra directo y se acabó pero no es pecado que un Roe tome del diezmo Roe ¿eh? ¿Aleluya? a ver miren el 5 ciertamente los de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio el cuanín el mandamiento tienen mandamiento de tomar tienen mandamiento es un mandamiento ¡Aleluya! de tomar del pueblo los diezmos según la Torah o según el concilio Vaticano primero no según la Torah es decir de sus hermanos aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham ¿qué hay de Shaul? ¿Shaul era levita? no él venía de la tribu ¿de qué? de Benjamín ahora él por eso dijo miren yo tengo estas manos y no he sido carga para nadie ¿así? ¿así lo dijo? ahora él era Shaliach era un ungido especial lleno del Rojacodis por eso hizo los milagros y agua a través de él pero él podía tomar de hecho él llevó ofrendas a Yerushalayim en el hambre en la hambruna ¿sí recuerdan? vamos a hablar de ese personaje este personaje de Shaul porque es interesante no lo idolatramos en el 8 y termino y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien será testimonio de que vive entonces lo recibe un Rohe que es mortal pero realmente es como lo recibiera el Eterno según la Torah ¿aleluya? ahora sobre eso hemos tenido mucho cuidado nosotros por ejemplo aquí me dicen bueno los pastores que van saliendo de esta congregación me dicen bueno Rohe yo sigo viviendo de mi trabajo sí sí está bien está bien tú vives de tu trabajo en este Pesach vinieron algunos Roanim que trabajan aquí tenemos ahorita varios Roanim todavía que vienen del extranjero son hijos de Yahweh y son pastores de la congregación Gozo y Paz en otros países y que bueno trabajen etcétera pero si ellos quisieran tomar del diezmo no hay problema es según la Torah ¿aleluya? ahora cuando yo te he dicho por eso yo lo señalo me voy a Israel con mi dinero con mi dinero como médico o si cambio de carro eso es con mi dinero soy médico sigo trabajando mucho ¿sí? porque si no dijeran ah Roanim las cajitas como que se está hinchando de las cajitas ya se fue Israel con lo de las cajitas no amado o sea que no, no, no el Eterno nos bendice de una y mil formas ¿verdad? ¿aleluya? o sea el Eterno nos bendice y él dice te voy a mandar esto vete a Israel tremendo me acafú la jaz aleluya entonces no, no, no no es entonces a ver y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero hubo allí uno de quien se da testimonio de que vive este versículo ha sido muy mal traducido pero en realidad a lo que se refiere es que lo pueden recibir los Roanim los que ya estaban como ancianos y recibir el diezmo que es de Yahweh pero ellos son heredad y entonces tienen derecho al diezmo y se acabó no hay ningún problema o sea que yo no me opongo que si algún Roe que dependa de Yahshua Gamache y de esta congregación quisiera tomar un diezmo lo puede hacer no hay problema por eso no hay ningún problema mañana yo voy a estar trabajando desde las siete de la mañana porque con los dos Shabbatón se junta más trabajo oiga doctor cuando me atiendo hasta después de mis días de descanso aleluya te atiendo después ahorita no pero es que mi niño no, no puedo no puedo no puedo porque si yo abriera la puerta entonces entra entonces no puedo cobrar consúltenos gratis no hay muchos médicos que vayan a ver otro médico yo estoy ocupado en la obra del eterno ya mañana abre la boca ni les dice uno que diga nada porque dicen nada que tremendo y cuando les dice uno no, no quieren decir respire profundo a ver que haces mañana no creas que me burlo no, no, no pero vamos un roe tiene derecho al diezmo si, si lo quiere hacer así, así pero tiene que ser un verdadero hijo del eterno vamos a ponernos de pie amados cierra tu tanah aleluya bendito es el abacados nadie como el poderoso de Israel bendito es Yahshua Mashiach mira por ejemplo a ver pongan atención acá este violín se está estrenando el que toca a nuestro amado a Giovanni y este violín fue ofrendado por otro aj aleluya entonces es, 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 es bendición es bendición que haya un nuevo violín o sea que sea un violín que, que, que suene todavía mucho mejor que el que se tenía entonces que no por no, no, no no vamos a aceptar nada no, no, no traigas nada no, que traigan más y exaltamos mejor al eterno aleluya aleluya